¿Has tenido problemas con otros youtubers? No me arrepiento de haber publicado ese video. Yo no quiero más conflictos, yo no quiero... Me llegan a ustedes algo. Que hablen, que digan, que expresen, que tradicionen, que deben de tradicionar. ¡Yay! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos un video recontra el chevere. Pero quiero antes presentarles a los muchachos que ya lo conocen, pero para que lo sigan también en su Instagram. Por ejemplo, a mí me pueden seguir como arrobasoyordanconjota. A mí como el server oficial. A mí como arrobaconsaof. Y el día de hoy les traemos algo picante. Algo candela. Algo... No, no, no. Si tampoco es para comparar las cosas como son. Cállate. El día de hoy les traemos el tag del youtuber hipócrita. Hablen por él. No sé, no sé. Pero en este video siento yo que les va a gustar. Quédense hasta el final porque a medida que va pasando el tiempo, y las preguntas se ponen un poco... Caliente. Caliente. ¿Qué tal te parece esta idea? ¿Qué tal te gusta? Es un tag antiguo ya. He escuchado pero no he visto. Es antiguo. Ya lo vas a saber como son las preguntas. Es un tag antiguo. Pero espero que les guste. Pero antes quiero comentarles algo. ¿Te gusta jugar FIFA, PES, Call of Duty, Fortnite y Clash Royale? En iBombo puedes jugar partidas contra cualquier persona. A tiempo real y en cualquier día y hora. A través de PS4 celular o en tu PC. ¿Y el que gana? El partido gana dinero real. Increíble ¿verdad? Tú tranqui. Que ellos se encargan de que no hayan estafas y que todo salga bien. Ingresando este cupón al inicial sesión para disfrutar de tu primera partida gratis. Regístrate en www.ibombogames.com Y se parte de las más de 1300 partidas que se vienen jugando ahí. También pueden encontrarlo en Facebook y en Instagram como iBombomGames. Y recuerden que el cupón vence el 31 de Agosto. Pero igual aquí les dejo un instructivo de cómo pueden registrarse e ingresar a la web. Ingresamos a la página web www.ibombomgames.com Le damos click al primer enlace. Hacemos click en la parte derecha y registrar. Registramos nuestros nombres, apellidos, correo electrónico, el país donde nos encontramos, tu número de contacto. Además creamos una nueva contraseña y le damos click como soy mayor de 18 años. Le damos finalizar y nos vamos a nuestro correo electrónico para confirmar tu correo. Una vez ya confirmado el correo, vamos a inicio y decimos recargar. Agregamos el cupón y lo ingresamos. Soy Jordan con J con S mayúscula. En la parte de abajo podemos hacer cualquier tipo de recarga en tu modalidad preferida. Nos vamos a inicio, buscamos nuestro juego favorito en la consola que vamos a jugar, el costo de la entrada y la modalidad que vamos a jugar. Yo jugaré esta. Damos click en crear sala y una vez ingresamos nuestra contraseña IDEP para comenzar la partida. Y así de fácil puedes ganar dinero real jugando tus partidas de tus juegos favoritos a tiempo real en tu consola preferida. Gracias amigos de Ibombo. Y ahora si vamos a comenzar con el video del día de hoy. ¿Estás preparado Sober? Si. Si es un 10 de 10, un huevo, un 8. ¿Cuánto? Es que no se que pregunta. ¿Estás preparado? Preparado desde nacimiento. Espera tu. Está mentira. ¿Quién es que nuestros mascotitos son así? O bien, firme. O bien, firme. ¿Pasa? Ya. Y la primera pregunta de este tag va para el Sober. ¡A la verdad! ¿Estás preparado? No. ¿Has bloqueado usuarios en Instagram y por qué? Ah, sí. ¿Quién no? Sí. ¿Por qué? Mira, yo recuerdo Que he bloqueado Porque antes estaba con una persona Y escribían Cosas muy fuera de lugar Hay algunas personas que insultan a las mujeres Y yo si insultas a las mujeres En mis historias, yo te voy a bloquear Porque es algo que no me gusta Y yo también Porque los haters, yo les respondo Me ponen feo, entro a ver su foto Le mando su foto y le digo Están más feos Ahora vamos con Gonzalo ¿Estás preparado? ¿Tienes envidia a algún youtuber? Envidia no Pero Como que cólera Por cierta parte Porque los números Algunas personas lo cambian Y de verdad que eso Como que me da cólera Pero no es envidia Y la siguiente destaque es para mí Dice, y es más fácil creo yo ¿Cuál es tu video favorito? Es mi canal Es mi canal Mi video favorito Todo Yo soy un chucha No mentira Mi video favorito Favorito Dos días después Creo que fue mi despedida del Perú Cuando me fui a Venezuela Por un tiempo ¿Te gustó irte? No, no es que me gustó irme ¿No? Sino que ese video fue tan sin guión Fue tan natural Fue tan especial Y fue el más pagado Y fue Pero no por lo apagado Sino de verdad Pero me gustó Esa fue una de mis videos que más me gustó Fue muy emotivo Sí, fue muy emotivo Muy sincero Para el sober ¿Cuál es el video que más te avergüenza? Yo que tú digo todo Todo lo que salen ellos Este también Bueno, cuando yo salga solo Creo que es este El video más visto Aparte es el video más visto El video de 2.800.000 Wow, sí No pagado Ubícate Ubícate No pagado Es que yo estoy en YouTube No por dinero Eso no he visto Es que ha habido personas adultas Con las que he trabajado De 60, 70 años Y me dicen Yo te he visto en video Y yo como Es espalda Eso sí, es verdad La siguiente es para Gonzalo Si pudieras hacer un control Z En tu canal ¿Qué cambiarías? La cara Esa fue buena Y tú también lo piensas No digas que no Repítelo a la razón por favor Si pudieras hacer un control Z En tu canal ¿Qué cambiarías? Cambiar estos cacharros Ya, entonces ya nos grabamos En su video Nos grabamos Nos grabamos Desde ahorita Solo llevo el millón Desde ahorita Presiono un montón Y llevo el millón Sobra ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? ¿El video? No, que tendrías que hacer un control Z En tu canal Aparte que está nuevo el canal Claro La verdad que no Porque siento que estoy haciendo las cosas bien Antes de que comencé en YouTube Todavía no has cometido un error grande Como la verdad nosotros lo hemos cometido Yo me estoy reviviendo la actitud Y no La siguiente es para mí Y dice ¿Has tenido problemas Armas con otros youtubers? Uuuuuh Es obvio Pues sí Sí, la verdad Y muchas personas han pensado que es armado De hecho Es que hay peleas en YouTube Hay que contar que son armadas Pero hay algunas que no son armadas Pero las pocas peleas o la pelea única que tuve Discusión por decirlo así o un conflicto que hubo Fue totalmente verdadera No me arrepiento de haber publicado ese video De haberme expresado como me expresé Y nada Pero sí tuve una pelea Una pelea De verdad Y ¿Quién hará yo más? Yo Pero siento que ahí quedo Yo no quiero más conflicto Yo no quiero mi canal No simplemente porque me dolieron los hate Porque me cayó hate Como cancha Pero Me llegan a Ustedes saben dónde Yo expresé lo que sentía Lo que era Porque así soy yo Y siempre lo voy a seguir expresando Pero Con cuestiones De conflicto y pelea No Ya Ahí nomás Ahí nomás Que hablen Que digan Que expresen Que traicionen Que digan que traicionar Pero yo no vuelvo a caer en conflicto Espero Yo no digo que nunca lo voy a hacer No miento No se cae No Yo espero que no Yo espero que no De verdad Vamos a la siguiente Para el sobre Uuuuuh A ver ¿Has dado dislike Algún video? ¿Y por qué? No Eso sí No Yo no le doy Yo no le doy dislike Yo tengo amigos Que sí veo que dan dislike Pero yo en realidad No doy dislike Tú nunca has visto un video Que yo le doy dislike Es más Yo tengo amigos Hace tiempito Cuando me juntaban con mis amigos Entraban Yo veía su celular Y le daban dislike Amigos Tío boy Quítale el dislike Pero si hay gente Yo no doy ni like Ni dislike Yo a ustedes le doy like Porque ellos entran a mi celular Y solito se dan like A sus videos Te encantan mis videos Te encantan mis videos Y la siguiente va para Gonzalo Gonzalo ¿Cómo ligues tú Con los heavy? En realidad Yo antes de YouTube O sea manejo Instagram Y sé cómo es el tema De los comentarios Y el tema de los mensajes Así que no ¿Por eso no sube fotos? No No Esa fue muy buena Pero en realidad No me afecta En realidad Los comentarios de los heavy No me afecta Ni nada Por eso ya no sube fotos Del año pasado Esa fue buena Siempre me preguntan Porque siempre me preguntan Y me dicen ¿Eres o no eres? O sea Me molestan Pero en realidad No me afecta O sea Como que Entonces Araña ¿Cómo la quieres hacer? ¿Y a ti también están los heavy? No yo le respondo A mí sí me gusta Yo le doy corazón Mira Escúchame Yo en los primeros comentarios Yo le respondí Pero ahí O sea Pensé bien Y como que ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Si hay tiempo Bueno Y la siguiente va para A mí mismo Yo me digo a mí mismo Pregúntate Un YouTuber En el que te hayas Hayas inspirado A un cantante Y la guajaja No Yo desde siempre De hecho Mi monólogo Me inspiraba Cuando hacía muchos monólogos Me inspiraba mucho en él Lo admiro Lo respeto Porque no es tan sencilla Tan natural Tan Tan sencilla Así es la palabra Pulcra Para no decirle humilde Es sencilla esa persona El sober Y no sé Y de verdad Que desde que lo conocía A pesar de que Tener tantos seguidores Se comportó De una manera Extraordinaria No conmigo nada más Porque es simple hecho Porque me entran También a mí No quiere decir Ay, lo mejor no Ver cómo trata también A las demás personas Y aparte de eso Que su video me gustaba Y tomé muchas referencias De su video Lo copié El sober Y me gustó Yo no, mucho floro ¿Quién es? Y él es Erra 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 Para mi niña De la puta madre Yo me sigo inspirando Y me sigo inspirando Él para mí Es mi ejemplo Con respecto a video A personalidad Él Y otra persona también Que me inspira mucho Como personalidad Que también prácticamente Siento lo mismo Que con Erra Y me inspiro mucho De esa persona Aunque no hago Su mismo contenido Es mi XD Mi causa Diego Me entienda Lo máximo Vaya no sufrirlo Para el sober Y esta es la última tuya La última La última ¡Meow! ¿Con qué youtuber No harías Una colaboración? ¡Beeeeeerr! ¡Beeeeeerr! ¡Beeeeeer! ¡A la mierda! ¡Beeeeeer! 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 No, dices Vas a tener que cortar Y voy a pensar un rato Cholo, a ver Odí el nombre Y dices eso A ver, no, eh No, no, no Mira, es que Mira, ¿Con quién no haría? Huevón, a ver Cholomenas, tal vez O sea, con Cholomenas No haría porque No va tanto Con las cosas Que yo hago Por ejemplo ¿Cholomenas? Claro ¿Cuál Cholomenas? Cholomenas ¿Y con Dross? ¿En serio? ¡Ay, sí! Es que Cholomenas Hace cosas de comida Y todo Y la comida es para comer No, para estar grabando Y esa huevada No, pero yo también He hecho contenido de comida Por eso también Nacho Seguiría contigo ¿No? La cuidad Y esta es la última Para Gonzalo Tres youtubers Que tú sigas Que te suscribo a su canal Rápido Pebanos Enra Howard Diego Mentieta Uy, no te mamó Y el solo No, no, no Me tiene con campaña Ya de la clavijo Ya de la clavijo Y esta es la última Para mí Dice ¿Cuánto se gana En YouTube? Imagínense Mira Miren nuestro departamento Lo compramos La suerte Miren La rompo Pero no miren afuera No, no, no No, no Para ti que no No, no Para mí que no Para mí que yo se lo creo Lo hemos comprado Lo hemos comprado Ya, ya En 500 cuotas Pero la vamos ¿Y cuánto se gana en YouTube? Amigos Eso no lo podemos decir Con certeza Un número fijo Es que no hay La gente piensa Que uno no quiere decir Pero es que Un mes puede Pero supongamos Subiendo 10 videos Al mes 10 videos Al mes Con una cantidad De vista De entre 20 mil A 40 mil Vistas Se aproximaría Más de mil soles Con todos los videos Monetizados Y con un ¿Cómo se dice? Anuncios Y con sus respectivos anuncios Y cumpliendo todas las normativas De YouTube Para que no desmoneticen Ningún video Eso sí Más o menos Podríamos hacerlo así Más o menos Con vistas de entre 30 mil Y 40 mil Que tal vez un video Quede bajo El otro Quede más arriba Uno compensa Otro Depende también Que contenido Algo Si es un contenido De alimentos Comida Familiar Si es contenido Familiar Lo pagas Mucho mejor Y yo creo Que hasta aquí El video del día ¿Qué tal le gustó? Como fuerte Quise pensar Al sobre Lo hice pensar Hasta aquí El video del día Espero que les haya gustado Con eso Nos vemos Hasta la próxima De un nuevo video Recuerden suscribirse A los canales De mis amigos Algonza Y el sobre Que están en la camita En la descripción Y por supuesto Vamos Síguenos En nuestro Instagram A mi me podes seguir Como arroba Soy yo A mi como Arroba A mi como Arroba El sobre Oficial Y hasta aquí Llegó la pichulita El sobre Nos vemos Hasta la próxima No se olviden De suscribirse A los canales De Team Juega Y el Team Podcast Nos vemos No se olviden de suscribirse